¡Buenos días! ¡Viernes ya! Mirad qué pelo, ¿eh? De viernes. Y son las... Van a dar las 11 y hoy nos hemos levantado con lluvia y truenos y relámpagos. Bueno, pues me estoy vistiendo y, bueno, y peinándome un poco y demás. ¿Alguien me puede explicar qué son estos pelos? Por favor, que como me cojo una cola soy la loca Tamares. O sea, ¿qué está pasando? Supongo que son los pelitos nuevos que salen cada primavera y están ahí. Mirad. Entonces soy la loca de los pelitos nuevos. Por cierto, me está gustando mucho como me corté el pelo. O sea, me alegro de habermelo dejado largo y de darme forma porque ahora tengo más volumen. Bueno, esto obviadlo, ¿vale? Ahora tengo más volumen por todo esto y sigo manteniendo el largo y es que me mola porque yo lo tengo súper fino y si no me doy forma pues estoy así siempre. y la verdad es que me han dejado un corte guay. Me gusta. Y estas son las mañanitas al sol y eso que ha llovido, ¿eh? El poco sol que hay algunos lo aprovechan muy bien. Mirad qué panza. Perruna. Digo, tan contento, ¿sabes? Sí, sí. Tienes cargada la vida. Bueno, chicas, como hoy es viernes pues es día de vídeo y aquí no sabéis qué vídeo toca. Swatches de los labiales nuevos de NABLA. ¿Veis? Tengo aquí la cabecera lista. Estoy poniendo toda la info. Y en un ratito estará disponible en el canal. Esto es más grande que ir de Arseño. Hoy me he levantado con truenos, relámpagos, lluvia que caía a patas. Y ahora hace sol. Pero sol de que hace calor y todo. Mirad el rayo de sol que ilumina a Romediales. Romedo. ¡Ay, qué bueno ese tenido! Buen tiempo. Mal tiempo. ¿Buen tiempo? Mal tiempo. Bueno, son las dos menos cuarto y lo que voy a hacer es bajarme ya para hacer la comida. Hoy es viernes y a F.M. Cantaro le encantan los espaguetones. Pero hoy no vamos a comer espaguetones porque ya me han comido esta semana espaguetis. Así que no sé qué voy a hacer para comer. Pues ya me he decidido por la receta que voy a hacer al mediodía y estoy haciendo risotto y en este caso de setas. Tengo aquí la recetilla del libro y bueno, pues está el risotto normal y aquí te pone las variantes y las sugerencias. Y yo en este caso lo voy a hacer de setitas. Ya veréis qué contento se pone. F.M. Cantaro cuando lo vea en el plato. Se va a morir. Bueno, como estáis viendo Romero está listo para comer risotito bueno. Dile, qué broma que a mí no me ponen platito de comida de humano. No me ponen pero me encantaría. ¿A que sí, Romediale? A que te encantaría muchísimo. ¿Esta cachá qué significa? ¿Esta cachá perruna qué está significando? ¿Ves? ¡Ah! ¿O que se come? ¡Ah! Ya está, ya está. Los besos solo para Romero. No, y Baltiré también. ¡Romido! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ataque! ¡Ay, ay, ay! ¡Ataque de besos! ¡Ataque de besos! ¡No! ¡Romido! ¡Ataque de besos! ¡No! 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 ¡Ay! ¡La patunga! ¡Mira, Romito, que me lo como! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Romeo, cuidado! ¡Que me haces daño con la patunga! ¡Sí! ¡Ay! ¡Cuidado! 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 ¡Besitos! ¡Ni vuelve a Romero! ¡Oh! ¡Me muero de amor! ¡Me muero de amor! ¡No! ¡Arala! ¡Ya luché! ¡Romeo! Me pegó unos pesotones ¡Dale un beso a las niñas! ¡Sí! ¡Ah! ¿Dónde vas ahí? ¡Ah! ¡No! ¡Besos no! ¡Lavado no! ¡Lavado no! ¡No es el momento de lavar! ¡O sea! ¡Romeo me está lavando! ¡Ah! ¡Oh! ¡Romeo me lava a mí y Tireon lava a Romeo! ¡Esto es la... ¡Esto es, pues eso! ¡El círculo de la vida! ¡De la higiene! ¡Romeo ya está! ¡Ya está! ¡No me laves llama! ¡Me da el tiro los besos! Y así es como esperamos a FM Cantero que termine su reunión para empezar a comer que el risotto se va a poner como una plasta para pegar carteles ¡No me laves más, por favor! ¿Esta pata de quién es? ¿Sacará? ¡Que sí come! ¡Uy! Y así trabaja FM Cantero ¡Con el peluche encima! ¡Esto no es así normalmente! ¡Ya se quiere! ¡Ya se quiere! ¡Ya no le gusta! ¡No le gusta! ¡Por eso me lo puedo tener encima! ¡Cualquiera tecla con listo moviéndose! ¡Dale! ¡Es que me gusta más así! ¡Ponte tú ahí tu cabeza, hijo! ¡Verdad que sí! ¡Me limito un poco esta mano! ¡Pero bueno! ¡Pero a él le da igual! ¡Sí! ¡Esta no le da igual! ¡A él le da igual si tu mano se puede mover o no! ¡Está preciosa y el peludo! ¡No le deja el padre, ¿verdad? ¡No le deja el padre! ¡No le da igual si tu mano! ¡No le da igual! ¡Tále igual si tu mano se lo ha a formar! ¡No! ¡No le da igual si tu mano se lo ha a formar! ¡No le da igual si tu mano se lo ha a formar! ¡Ay! Digo, a ver qué está haciendo FM Canter Y es que se está cambiando Le ibais a ver ahí la ropilla interior Pero ya se ha vestido ¿Y tú a dónde vas? A andar, aunque esté castigado Pero yo voy a ir a andar ¿Y por qué está castigado? Porque a las 5 no he apagado el ordenador Y así que trabajan un ratillo Pero tenía dos cosillas que terminan Dos cosillas, pero ¿En verdad estás castigado? No Sí, tú no puedes venir Yo sí, sí Te quedas aquí solo No Sí Bueno, y si no corro la cinta No, castigado también de cinta Sí, claro Ha sido malo No Sí Dos cosillas que tenía que terminar Bueno, ¿y cómo podría yo perdonarte? Yo tenía una cena buena esta noche ¿Cuál cena? No sé, lo que te apetez Porque si no, no te apetezco Bueno, venga, vale Le doy perdón Y bueno, pues Tirion le ha encontrado un mejor uso a la cinta Que es la de acostarse Obviamente Porque para qué se va a mover él Pudiendo estar acostado ¿Verdad, Tiré? Uy, qué chico Qué chico, qué chico Uy Uy A ver qué le ve a la panza A ver qué le ve a la panza La panza Perruna Uy 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 Mira qué tontorron ¿Tú eres un niño tataro? ¿Tú eres un niño tataro? Ay, la manita de este niño Mira, mira, mira Ay, qué tonto Madre mía A ver Uy, qué chico Es que esto es una miniatura de perro Es una miniatura de perro Es una miniatura de perro Uy, qué cansado Bueno, ¿te va a cochar otra vez? En la cinta Ya está Bueno Y después de haberle quitado el castigo al semacandero Vamos a andar Que hemos descubierto una ruta nueva Que son seis kilómetros y medio, una cosa así Y es básicamente rodeando Churriana Porque es como un triángulo Y bueno, pues Antes llegábamos a la mitad del triángulo y volvíamos Y eran cinco kilómetros y poco Y yo pensé, digo Si rodeamos la ciudad Bueno, la ciudad El pueblito Pues tiene que ser más o menos lo mismo Efectivamente Son seis kilómetros y diez Y veinte, una cosa así Así que vamos a movernos un poquito Porque esta mañana había truenos y relámpagos Pero es que mirad Pero es que mirad Ha salido el sol de una manera Que cualquiera diría que haga Que el suelo estaba mojado esta mañana bastante Además es que han registrado como Esta mañana aquí al lado del aeropuerto Como que treinta litros por metro cuadrado Una cosa así en muy, muy, muy poco tiempo Es que ha llovido muy fuerte Así que Esto es la costa, chicas En un ratito llueve Y en un ratito hace sol Buenas, chicas Pues llegamos ya del paseo Matutino, ¿no? ¿Cómo sería? Por la tarde Por la tarde sería No sé Tartino 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 Mirad que pinta tan bueno Mirad que pinta Súper bueno Bueno, él ha pelado las gambas Y yo he hecho esto Sí, hay que decirlo todo Que no No me quiero yotribuir ningún mérito Que ha sido trabajo en equipo Más bien Y nada, pues vamos a cenar Así como un poco picoteo Con el tartar Y unas patatitas Y demás Y vamos a ver la tele Que estamos viendo ahora la serie De Prison Break ¿Brick? Prison Break Prison Break Cuando ya la he visto toda España Y parte del extranjero Pues la vamos a ver nosotros Pero es que hemos agotado Todas las series novedosas que hay Aceptamos sugerencias De HBO De Netflix Sobre series Cosas que no sean tristes Por favor Sí Pues yo tengo que haría sugerencias Sí, la de 13 razones La de por 13 razones Pero es que luego he visto hoy La de... ¿Cómo se dice? Cuando ves cachitos de una serie O de una película ¿Los trailers? El trailer Sí, el trailer Es que a mí me pasa eso siempre Que yo nunca me acuerdo las palabras El trailer de una de HBO Que salen como dos viejas estrellas Del cine de Hollywood Pero no me acuerdo cómo se llama Pero sí que la tengo localizada Y yo creo que a ti te va a gustar Porque es como una especie De serie documental Pues la vemos, la vemos Luego te la voy a enseñar Os lo pondré por aquí Porque es que yo soy así Yo no me acuerdo las palabras Entonces pues nada Ya el filme cantero ha puesto la serie Y ya me está esperando Están diciendo Corta ya Que quiero cenar Tú sabes ¿Tienes mucha hambre? Tengo, tengo hambre Tengo hambre He comido tarde Pero tengo hambre Pues vamos Ven allá Buenos días, buenos días Buenos días Con alegría Es sábado Son las Once menos cuarto Bueno chicas Ya hemos desayunado Y Hay dos cosas que quiero hacer Por un lado Me gustaría salir un poco Porque la verdad Es que hace un día bastante bueno Mirad Hace solecito hoy O por otra parte Si no salimos No decidimos al final Qué plan de salir Pues me gustaría quedarme Dibujando Porque llevo Como dos semanas Sin hacer casi nada De lettering No he cogido las acuarelas Y tengo ahí un poco de mono Así que Pues me gustaría un poco eso Bueno y en parte También me apetece Un poco así como Irme a algún centro comercial O algo Pero yo sé que Feme Cantero No le gusta Los centros comerciales Así como para ir De tienda en tienda Así que creo Que se nos viable Así que no sé Saldremos Iremos a la playa O algo No sé ¿Me ayudáis? En cualquier caso Os venís conmigo Bueno chicas Finalmente nos vamos A Marbella La cañada Y bueno yo me he puesto Este vestido Que compré Pues a principio De temporada En primer Me lo he puesto Con esta camiseta Porque no me apetece Ir con estos Super tirantes Y bueno pues Voy maquillada Así Me he puesto Unos puntinillos Ahí dorados Y aquí también Porque no sé Me gusta Vámonos Vámonos Bueno chicas Estamos ya aquí En la cañada Hemos venido al baño Hemos comido ya En En ¿Cómo era? ¿Dónde hemos comido? Block House Eso Ya sabéis mi problemita Para recordar los nombres Block House Hemos comido Super super bien Y ¿A qué no sabes Dónde vamos a ir ahora? A Tiger A Tiger Porque como no vamos nunca Pues Vamos a entrar a Tiger Una prenda Me vamos a la estenada Al Gato Preto Al Gato Preto Que ya hemos entrado Y Hemos tomado un cafelito Super bueno Y Muy guay Un día muy chulo ¿A qué sí? Mira Ah ¿Tu tienda favorita De recordar León Sí Esa decoración Súper clásica De Hacienda Es que Él es así De clásico No 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 Gracias por ver el video. ¿El niño? Ay, 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 cuánto beso. Ay, cuánto beso. Este niño, este niño. Un besito, un besito a su mamá. Otro beso, otro beso, otro beso, otro beso, otro beso, otro beso. ¿Y el romido? ¿Qué hace el romido? Un beso, un besito, un besito. Un besito. La bocota no. Un beso. Ay, cuántos besos tan bonitos. Ay, ay, ay. ¿De dónde está montado? Ay, ay, ay. Bueno, Romeo, me haces daño, ¿eh? ¿Qué? Sabes a comida, ¿no? Un besito. Un besito. Ponte aquí. Aquí. Un besito. No me haces daño, ¿cómo te cojas? No. Uy, 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 uy. A ver cómo le da unos besos a los... Te quiero, madre mía. Pues hace ya un ratito que llegamos a casa y me eché un ratito en la cama porque traía un montón de calor y me he relajado un poco con la tablet y los perritos. Y ahora me he subido al estudio y estoy dibujando. Estoy dibujando un poco, como veis estoy haciendo una pequeña composición de cactus y bueno me apetecía sobre negro porque tengo esta libretita que me compré en Tiger para utilizar las acuarelas que tengo metalizadas y me apetece mucho utilizarlas. Así que he pensado que podía ser una buena idea los cactus y el tema metálico y demás porque el bregui bregui ya sabéis que a mí me mola un montón. Así que bueno pues estoy aquí simplemente disfrutando un poco de dibujar y de la banda sonora de la película de la Bella y la Bestia que la escucho últimamente muchísimo. Y me encanta, no sé, me paso muy buenos ratos aquí en el estudio la verdad. Buenos días, buenos días, con sonrisas y alegrías. Bueno pues hace un ratito que nos hemos levantado, son las 12 de la mañana y a que no sabéis que estamos haciendo tortitas. Y FM Cantero quería hacer su crepe así que vamos a ver cómo lo hace. Ahora, buenos días, ahora no me vayan a sacar quemando un crepe porque yo nunca he hecho crepes. Despegarlo de todos los filitos, Kari. Sí. Con amor. Con amor, yo lo intento con amor pero es que se ha pegado. Y mira que le he echado aceite, ¿eh? Pues yo sin aceite lo he ido despegando tranquilamente. Ay, ay, ay. Toma ya. Esto luego no lo saquen, ¿eh? No, que va. Está muy mal. Esto es la vida real. La vida real, ¿no? Bueno. Tu primer, ese es para ti, ¿eh? Ya sabéis cuál es el de FM Cantero. Ese es el de FM Cantero. Y estos son los míos. ¿Qué os parecen? Y lo hemos hecho con la Thermomix. Que, como ya veis, es la cosa más maravillosa del mundo y lo hacemos todo con la Thermomix. Crepe de bichito. Lo que sea de FM Cantero. El crepe de FM Cantero. Ahí lo tiene. Bueno, continúa tú. Este es el crepe que volvió de la guerra. Como pudo. Ahora voy a hacer yo una. Ahora vais a ver cómo se hace un crepe bien. Yo cojo las medidas de un tazo de esto de la sopa. Y viene perfecto. Lo acomodo que no queden huequitos. De fernetero. Ya, ya, ya. ¿Ves? Así. Con mucho amor. Luego lo puedes montar comparando. Mal, bien. A la izquierda, mal. A la derecha, bien. Bien. Hombre, él es el primero que has hecho. Pero es que tú tampoco me observas a mí. Tú lo haces ahí como que quieres su cabeza. Pues no, tienes que observar. Bueno, pues, ¿viste? Esto ya está saliendo le burbujitas. Pues te hay que dejarlo un poquito más. Esto es todo amor. Amor y más amor. Amor y hiri, ¿no? Sí, es verdad. Es momento hiri. Entonces yo lo voy levantando por los filitos mientras se va haciendo por el centro. Y esto solo te va a dejar que lo levantes cuando se está hecho por ese lado. ¿Ves? Ahora casi no me deja meter la paleta. ¿Veis? Perfecto. Perfecto. ¡Ay, se me ha roto! ¡Ay, no lo puedo creer! Otro que volvió de la guerra que se va a comer F.M. Cantero. ¡No, ese es mío! ¡Ay! ¡Ay, miedad! ¡Uy! ¡Oh, se me ha roto por ser un impaciente! ¿Ves? Me ha faltado un poco de amor y ya, pasca. En toda la boca. Bueno, esto... ¿Veis? Me ha faltado un amor, chico. Bueno, mira, mira, casi, casi que lo arreglo. No se nota, ¿eh? No se nota. Una brechilla ahí en medio, pero... Nada. Esto es... Esto es... Esto es... Esto es amor a la cocina. A la paleta. A la sartén. A todo. Chaval. Sí, pero después de estar arrugado, ¿tú lo ibas a arreglar como yo lo he arreglado? No, ya hemos visto que no. Yo, de hecho, lo hubiera plegado en cuatro trazos y lo hubiera echado al plato. Y habrías hecho fibra también. Pues ya están las tortitas en la mesa. Mirad qué pinta. Han salido chachis, ¿eh? Y ahí fui me cantero, le he puesto una ahí. Para que no se haya que comer. La de la guerra. Y a mí me gusta comerlas con mermelada y queso de untar. Mermelada, queso de untar o queso de untar y pavito. Y está buenísimo. Incluso es una buena idea para hacer cenas saladas. Podéis, pues eso, ponerte el queso este de untar, lai. Y pavo. Y algunas hojas de canónigos. Y para cenar te comes así dos crepes. Y maravilloso. Bueno, chicas. Pues hoy domingo tenemos plan de mudanza. Pero mudanza de mobiliario de un sitio a otro. Y es que aquí en el patio tenemos un pequeño chill out. Que es el paraguas este. Y luego aquí tenemos algunos sillones y unas mesitas de jardín. Que vamos a subir arriba al solario. Y va a estar más chuli. Y lo vamos a utilizar más que aquí. Porque aquí normalmente no solemos salir mucho. Y si salimos hace bastante calor. Y por las noches hay muchos masquitos. Pero arriba en la terraza se está mucho mejor. Así que yo creo que lo vamos a utilizar más. Y va a estar más guay. Ahora os vamos a enseñar cuando terminemos. Bueno, chicas. Pues ya hemos terminado la mudanza del chill out. De abajo a arriba. Y bueno, aquí se ha quedado todo el patio. No sé si lo hubierais ha quedado ya limpito. Porque este patio en verdad lo tenemos un poco para los perrillos. Sobre todo para Romeo. Que ahora en verano prácticamente no puede salir. Porque se ahoga muchísimo. Pues ellos hacen sus cositas aquí en el patio. Y nosotros lo limpiamos diariamente con lejía y demás. Y así él pues evita salir. Es que prácticamente aunque sea muy temprano que todavía no hace calor. Él ya va por la esquina y se va ahogando. Entonces pues eso. Tenemos este patio un poco para su uso. Y demás. Pero ya sabéis. Lo tenemos siempre limpito. Y bueno, pues aquí estaba todo lo del sillón. Y todo eso. Y lo hemos subido arriba. Ya lo he dejado limpito y demás. Y ahora vamos a subir arriba. Y os voy a enseñar. Porque ha quedado súper chulo. Y además súper acogedor. Aunque no he terminado. Porque quiero poner unas luces que compré en Ikea. Y un cactus gigante que quiero comprar también. Para ponerlo arriba. Y ha quedado chulísimo. Voy a hacer una limonada fresquita. Porque hace hoy un montón de calor. Y Paco se ha subido una copa de vino. Y a mí ahora con tanta calor no me apetece el vino. Porque me mareo muy pronto. Entonces voy a hacer limonada con hielo fresquita. Le voy a echar un kiwi y té verde matcha. Que es súper refrescante. Así que voy a hacerlo. Lo vamos a subir arriba. Y vamos a celebrarlo con algo refrescante en el chill out. Que veáis qué chulo ha quedado. Chicas, mirad cómo queda la limonada. Mirad qué pinta más buena, por favor. Súper refrescante. Y lo más increíble es que mirad cómo queda. Los restos de fruta. Es que es increíble, ¿eh? Madre mía. A mí es que esto de la Thermomix es que me fascina. Por cierto, si me veis así como un poco sucia. Mirad qué sucia me he puesto. Es que las cosas que teníamos en el jardín, como hace unos días ha llovido. Pues claro, por muchos huecos había agua sucia. Me ha caído por encima, por aquí por el brazo, por aquí por el cuello. Estoy para irme directa a la ducha. Ustedes veis, Norma, esa cacha perruna recorgada. ¿Rome? Ay, la cacha que se le iba a caer. Ay, mi niño. Mira qué curamén. ¿Rome? ¿El tirio? Esas orejotas. ¡Uy! Más bonitos los beberos míos. Bueno, chicas, como os comentaba, vamos a ver cómo ha quedado el chillout. Mira, hemos subido los silloncitos. ¿Veis? Los silloncitos aquí. Tenemos, pues, una mesita pequeña, dos sillones individuales y un sillón de dos plazas. Y esta mampara gigantesca, para que no nos dé el sol. Y no sabéis qué fresquito tan bueno hace aquí. Lo único malo es que, por ejemplo, esto se ha quedado así un poco feo. Y para que no se vea mucho, lo que voy a hacer es comprar una cesta de mimbre grande. Y voy a poner un cactus que hay gigante que venden ahora natural en Ikea y lo voy a poner ahí. Y por esta parte de aquí voy a colgar algunas luces que tengo también de jardín de Ikea que se enchufan y las voy a enchufar justo ahí. Y va a quedar un chillout chulísimo. Mirad, es que esto es súper grande. Y claro, lo tenemos abajo y nos ha venido aquí justo. Mirad qué guay. ¿Veis? Y mirad qué chula ha quedado la terracita. ¿Qué os parece mi chillout? ¿A qué mola? Estoy haciendo una laminita. No sé si os la enseñé ayer. Creo que sí, es que no me acuerdo. Y bueno, la estoy coloreando con las acuarelas de prima. Las metallic. Que son estas. Tan chulis. Es que con una mano es todo muy difícil. Son estas de aquí. Están súper chulas. La caja es preciosa. Mirad. Y con ayuda del libro Botanical Line Driving. Y bueno, pues esto es lo que está saliendo. Ok, quedan chulas las acuarelas. Mirad qué guay. Bueno, comenzamos nuestro paseo. Es que no es matutino. Es vespertino. ¿Cómo? Vespertino. Es que no sé cómo se llama. Tardino habíamos dicho porque como era de tarde, tardino. No sé cómo se dice por la tarde. Bueno, pues nuestro paseo de tarde. Así que vamos a rodar otra vez, churrían. Vale. Vale. Vamos a hacer seis kilómetros. Que por cierto, nos hemos enseñado lo que hemos comido porque básicamente hemos casi merendado. Era las cinco y media de la tarde cuando hemos terminado de comer. Que hemos hecho una ensalada de espinacas buenísima. Y FM Cantero ha hecho una... O sea, ha puesto a la plancha unos... ¿Pavo leñado? ¿Pavo leñado? ¿Unos chuletas de pavo leñado? Buenísimas. Están buenísimas. ¡Uf! ¡Qué pinta, ¿no? Buenas noches. Pues he preparado wok de salmón. Y huele súper bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, pues he cortado el salmón salvaje en daditos. Salmón congelado, descongelado. Lo cortas en daditos. Ajá. Y ya como cualquier otra wok. Echa la verdura bien picadita. Y salsa teriyaki, salsa de soja para darle sabor. Sí. Que tenga caldito. Tomate, zanahoria, cebolla, brócoli. Y arroz para platos orientales. Con un poquito de vinagre de arroz. Es verdad que lo hemos encontrado nuevo como Navidad en Mercadona, ¿verdad? Sí, sí. Falta el alga nori. Sí, es lo único que nos falta para hacer sushi ahí a tope de Power todos los días. Bueno, pues nada, vamos a comer, ¿no? Y ya con esto cerramos el domingo. Sí. Pues nada. Le decimos adiós. Y que tengáis buena semana. Sí. Me hacéis. hehehe